Bendiceos Señor esta noche, que podamos descansar y renovar nuestras fuerzas para iniciar una nueva semana. Que todos aquellos que necesitan de ti, te encuentren en sus corazones. Que el desempleado logre encontrar trabajo, que quienes están enfermos sanen y que las familias reciban tu bendición. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace, le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre.